Con una inversión de 10 millones de dólares en un espacio de 6.800 metros cuadrados, fue inaugurada la Mega Jerusalén, una tienda que brindará 200 nuevos empleos y está ubicada en la iglesia El Calvario, una al este, media al sur, en el mercado oriental de Managua. Hacemos la invitación a todo el pueblo de Nicaragua para que nos visiten, para que sean parte de nuestra hermosa familia. Hemos hecho negociaciones con todos nuestros proveedores para transmitirle al consumidor final un precio donde todo el mundo pueda comprar sin ningún inconveniente. En esta tienda encontrará artículos electrónicos, adornos, líneas blancas y las próximas semanas se instalará una farmacia y un área de comida. Va a tener también un supermercado con precios muy favorables, ustedes pueden ver la gran cantidad de estantes y las dimensiones de esta mega tienda Jerusalén que está abriendo desde muy temprano y cerrando hasta bien tarde por la noche aquí en el mercado oriental. Con esta inversión se confirma la confianza que tienen los inversionistas nacionales y extranjeros de apostar por Nicaragua, un país donde hay buenos niveles de seguridad. Con la Policía Nacional guardando la seguridad, la limpieza y realmente dándole la atención a nuestros visitantes. Esta tienda vendrá a darle mayor dinamismo a este centro de compras, el más grande de Centroamérica y que en esta temporada de diciembre es visitada por más de 100.000 personas. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias, TV Noticias.